¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el tallo deja de crecer, la flor se marchita y los pétalos caen, así se apodera de nosotros aquel lente que habita entre los pasos. Y hoy, camina hacia ti. Vida maravillosa que vivimos, que nos vive, que nos envuelve en la colcha de la muerte. Y yo, estoy atrapada entre sus sábanas. La muerte y yo firmamos un pacto. Ni yo corro de ella, ni ella me persigue. Simplemente, un día nos vamos a encontrar. La muerte no existe. La gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Dicen que morimos dos veces. La primera vez, cuando dejas de respirar. Y la segunda, un poco más adelante. Cuando alguien pronuncia tu nombre por última vez. La muerte es una palabra que para muchos es simple. Pero para mí, fue algo que me marcó, con alguien que me vio nacer. La muerte es algo que no debemos temer. Porque, mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. La muerte es algo que no debemos temer. La muerte es algo que no debemos temer. Y el beş jeito. La muerte es algo que no debemos temer.